Huawei Watch GT3 Pro comienza a recibir la actualización de Harmony OS 2.1. La nueva versión está disponible para usuarios en China. El paquete de descarga de actualización de software pesa 76,02 MB y el registro de cambios dice que viene con una experiencia mejorada y una estabilidad optimizada del sistema. El dispositivo portátil también gana soporte para encontrar el reloj inteligente a través de un teléfono móvil. Huawei dice que se recomienda actualizar la aplicación Sport Geal a la versión 12.1.4.310 y la versión 12.1.4.325 en dispositivos Android e iOS respectivamente. Es necesario que la conexión Bluetooth esté activada durante todo el proceso de actualización. Puede llevar mucho tiempo y el reloj inteligente se reiniciará automáticamente después que se complete la actualización. El Huawei Watch GT3 Pro debutó en China a principios de abril de este año. Es un reloj inteligente premium que se ofrece en pantalla de 46 milímetros con 1,43 pulgadas y 43 milímetros con 1,32 pulgadas respectivamente. Ambos vienen con panel AMOLED, cristal de zafiro y cuerpo cerámico. El Huawei Watch GT3 Pro está equipado con un monitor de frecuencia cardíaca, sensor de SPO2, temperatura corporal, monitoreo de sueño, monitoreo de estrés y más. El reloj inteligente también viene con ESG para verificar el ritmo cardíaco y la actividad eléctrica del usuario. El dispositivo portátil ofrece 100 modos deportivos que incluyen 18 actividades profesionales. También está equipado con GPS de doble banda para actividades al aire libre. Tiene una duración de 14 días con una sola carga y viene con soporte para carga inalámbrica. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto.